Oh, 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 oh Siempre esperando Hasta que decidan regresar Que cuando le escuches tu amor Si te acuerdes de mí Quiero enamorarme de ti Para saber que en tu vida De ser tu Dios Que seas mía Hasta que la muerte no se pare Por su grito Dios Quiero enriquecerle con tu amor Para gritar ¡Hombre! Y mi soledad me es inspirar Si tu madre escondes Sabes el lugar donde yo estoy Siempre esperando Siempre esperando Siempre esperando ¡Haz que ellas miran regresar! ¡Haz que ellas miran regresar! ¡Haz que ella no se quiere! ¡Haz que ella no se quiere! ¡Haz que ella no se quiere! ¡Haz que ella no se quiere!